2011 ha sido en todo el mundo el año de la banda ancha móvil, como se desprende del informe anual La Sociedad en Red 2011, presentado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Un informe repleto de datos reveladores. Con esas cifras, que tienen que ser el suelo firme sobre el que se diseñan las políticas, la Agenda Digital para España, buscando tres cosas, que son los tres objetivos del Gobierno y del Ministerio y la Secretaría de Estado, que es la creación de empleo, ayudado por las nuevas tecnologías, una mayor productividad y competitividad de las empresas y una mayor eficiencia en las administraciones públicas. Las tecnologías de la información y de la comunicación siguen creciendo entre los ciudadanos, en el mundo de la empresa y de la administración. Hoy ya podemos acceder a la práctica totalidad de los procedimientos con el Estado a través de Internet. Todos estamos convencidos de que las nuevas tecnologías son un factor esencial para salir de la crisis actual económica, porque son el factor, la palanca esencial para mejorar en la modernización y en la competitividad. Otros datos del informe muestran la posición destacada del Cloud Computing y cómo los contenidos digitales son clave en nuestro país para una economía sostenible. ¡Gracias!